hola buenos días buenos días hola buenas hola qué tal buenos días disculpadnos esta pequeña espera pero un directo sin problemas técnicos pues no podía ser un buen directo ya sabéis que es clase de la red estoy viendo aquí muchas caras conocidas veo aquí a paula de toledo también a miriam a silvia la fuente que estuvo en el congreso con nosotras el año pasado la silvia a mi querida sonia de cantabria también amiga nayara que ha estado con nosotros en el grupo de trabajo bueno pues también paco por aquí que bien beatriz estuvo con nosotras en el cuento de julieta sí bueno pues un montón de gente que os agradezco un montón que hayáis querido acompañarnos hoy bueno elena de la vega también te veo por aquí hola está también por ahí rosa a pam que les veo por ahí hola rosa hola jose buenos días desde espacio cáceres nos dicen por el chat ahí veo a pablo con toda la gente de zaragoza que estáis conectados buenos días hola buenos días buenos días venga pues vamos a dar un par de minutitos para que toda la gente vaya vaya empezando bueno jose maría blázquez que te veo ya por aquí que ha sido el más tempranero se ha metido con todos los ponentes y le he dicho por favor jose maría a las 10 y media y ahí ahí está muchas gracias venga veo muchas entidades que estáis en grupo genial grupos aquí de autogestores pues nada una maravilla la verdad que estamos muy agradecidos por por la asistencia tan grande que que tiene la jornada de hoy vale 52 participantes esperamos unos minutitos más lucia o si quieres vamos empezando que como hemos tenido ahí los problemillas técnicos vamos vamos empezando que vamos dando si quieres la bienvenida y luego ya la gente que se vaya acomodando vamos poquito a poco venga pues vamos a comenzar si os parece a ver alguien se está colando un audio por ahí no sé si lo tenemos identidad venga reactivamos el audio vale con esto lo que pasa que hemos silenciado acuérdate a Javier y a Rocío vale Lucía ok bueno pues buenos días bienvenidas y bienvenidos a la jornada de presentación de la guía cuál es mi rol en la asistencia personal guía práctica para personas con parálisis cerebral bueno ya algunos de vosotros me conocéis pero me voy a presentar soy Marta Ibáñez Cruz miembro de Confederación ASPACE y he tenido el gran placer de coordinar este proyecto del que estoy muy contenta y muy orgullosa de haber participado y hoy estaré con vosotras y vosotros dando apoyo técnico a las personas que serán ponentes en el día de hoy en esta parte técnica hoy me acompaña Lucía Pericacho nuestra responsable de la red de ciudadanía a la que todos conocéis y también estará en la parte técnica de la jornada FIAPAS con el subtitulado bueno voy a dar un par de indicaciones técnicas vale para comenzar la jornada lo primero en la parte de arriba de la derecha en vista pinchar y tenéis que poner vista galería vale y así podréis ver a todas las personas que estamos hoy en la sesión en la jornada también deciros que la parte en la parte final de la jornada si alguien quiere comentarme algo en la parte final de la jornada vamos a lanzar una breve encuesta quien no pueda cumplimentarla que no se preocupe porque después cuando termine la jornada os la vamos a enviar por email bueno como os he comentado y tenemos a los compañeros de FIAPAS que nos van a acompañar durante toda la jornada en el apoyo del subtitulado entonces si necesitáis utilizar el subtitulado lo podéis activar en el botón de los tres puntitos vale que lo tenéis lo tenéis abajo os recuerdo que se puede cambiar el tamaño de la letra se puede hacer más grande si alguien tiene dudas sobre cómo hacer esto por favor que nos escriba por el chat y os vamos dando todas las indicaciones y bueno ya para terminar cómo se va a desarrollar la jornada de hoy pues las distintas personas que van a ser ponentes van a hacer su intervención y al final va a haber un turno de preguntas con lo cual al final quien queráis intervenir vais a poder hacerlo en ese turno de preguntas la guía que presentamos hoy cuál es mi rol en la asistencia personal es un proyecto que ha dirigido Confederación Aspace en el marco del proyecto RUMBO sobre el rol de las personas con parálisis cerebral en la asistencia personal este documento ha sido creado por un equipo de personas con parálisis cerebral que utilizan el servicio de asistencia personal junto con un equipo de profesionales expertos en esta materia han participado un total de 16 entidades del movimiento Aspace esta guía que ha sido creada como un instrumento de conocimiento práctico destinado a personas con parálisis cerebral va a estar disponible en lectura fácil para que la descarguéis quien queráis a través de la página web de Confederación Aspace tomando como referencia el marco bajo el cual se ha desarrollado la elaboración de esta guía que ha sido la participación en primera persona de las personas con parálisis cerebral la jornada que hemos preparado hoy con mucho cariño será conducida también en primera persona por mujeres y hombres con parálisis cerebral miembros del grupo de trabajo que ha elaborado la guía pertenecientes a entidades del movimiento Aspace y ya sin más voy a dar paso a la primera persona que va a conducir la jornada de hoy se llama Rocío Morpeceres Rocío es trabajadora social vicepresidenta de Aspace Valladolid activista por la parálisis cerebral y en el tema que nos ocupa hoy persona usuaria de asistencia personal Rocío adelante gracias Marta buenos días como a todos y a todas como ha dicho Marta soy Rocío Morpeceres estoy encantada de poder conducir la jornada de hoy para la cual cuento con el apoyo de mi asistente personal Enar Gómez gracias a tener este servicio yo como veis puedo ser dinamizadora de esta jornada y esto es un ejemplo de la participación pública en igualdad de condiciones voy a comenzar poniéndose en contexto diciendo que es para mí la asistencia personal la asistencia personal yo he dicho de toda la vida que es son las manos y los pies de las personas con parálisis cerebral pero que ellos son o sea nosotros en este caso somos los responsables de nuestras decisiones es decir siempre nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones que es y que no es la asistencia pues pues bien en otro tipo de prestaciones es una profesional la que decide la persona que nos va a dar el apoyo los los horarios y las tareas en el en el caso de la asistencia personal todo esto lo hace la persona con parálisis cerebral y de hecho los horarios pueden cambiar porque no todos los días se tienen las mismas necesidades en todas las tareas otras prestaciones solamente contemplan tareas de hogar y personales como higiene personal ir a la compra o ir al médico mientras que en la asistencia personal contempla todas las áreas donde la persona desarrolle su proyecto de vida la gran diferencia radica en crear asistencia personal como hemos dicho antes la toma decisiones y como realizar las tareas es responsabilidad de la persona con parálisis cerebral y comenzamos ya con el resto de ponentes en el día de hoy me acompañan otras y otros activistas por la paraísis cerebral que también han elaborado el documento que presentamos la primera persona a la que doy paso es Javier Martín responsable de administración y calidad de Espacio Madrid que nos comentará cómo planificar mis necesidades de asistencia personal cuando quieras Javier muchas gracias a los tíos y muchas gracias a todos por asistir a la jornada como bien ha dicho a los tíos yo voy a ver así como las personas con parálisis cerebral planificas sus necesidades esta planificación se hace a través de un plan individual de vida independiente junto a una obra de apoyo en las que la persona con parálisis cerebral desvegada a las horas de asistencia personal teniendo en cuenta su colecto de vida indicamos las tareas que realizará el asistencia personal de manera ordinaria así como las excepcionales adecuadas de diseñar a un teado prácticamente a un teado de a medida en cuanto a los apoyos que necesiten su aprecio para que participe en la en la en la en para que acolive su participación en la sociedad hemos identificado varias áreas de apoyo como ha dicho los hijos grandes que tienen la alimentación a otras más a otras más desarrolladas como hagan movilidad apoyo en la educación hay trabajo hay derecho bajo pero además dentro de las bandas que consideramos muy importante dentro del movimiento aparte esta por una parte la comunicación y por otra parte la comunicación en el caso de la persona para este va a este acabo muchos de nosotros necesitamos un apoyo a nivel comunicativo bien porque tenemos dificultades para comunicar o bien porque muchas de las personas renuncio colectivo a utilizar sistemas asinotivos asinotivos de comunicación hay una gente que antes de Peruna sepa manejar comunicar para personas con padres de edad quiero decir también muy importante porque quizás es el ejemplo más más intento para personas de personas con padres cerebrales y además es mucha verdad porque actúa en todas las partes en todas las etapas de la vida otra cosa que quería comunitar es en en cuanto a los horarios importate la felicidad de horarios la negociación con la etapa personal y ahora por último y ahora nos ponemos en la discusión de una persona con padres de edad con mayores y múltiples necesidades de apoyo estas personas también necesitan artistas personas que para eso necesitan apoyo en la toma de decisiones pero este apoyo es fundamental para que las personas culpadas y desigual puedan decidir y que tengan el apoyo para tomar la decisión como visto antes lo más importante es para trabajar con estas personas saber cómo se comunica y ayudar en proceso de elección dando oportunidades que permiten que posibilite enfrentar su decisión muchos de nosotros sabemos que a través de una mirada una rueda o un resto de cualquier persona y las personas con paz también hacemos saber a nuestro entorno qué nos gusta y qué no nos gusta y qué queremos y qué queremos en este momento hasta mí es muy importante para proporcionar toda la información que necesitar para que nos aseguremos que la decisión tomada sea la feteada para ello además como en todo relativo a parálisis rival es muy fácil alterar acceder a individual que cada persona cada persona compa el lugar es diferente que hay que apuntarnos nuestra forma es admitir la información a algún nivel comprendido y por último es muy importante con un video muy importante confirmar una vez tomada la decisión confirmar con las personas que es verdaderamente lo que se ha entendido y lo efectivamente lo que se desea el poco último ejemplo de ejemplos de lo que de lo que estoy hablando es por ejemplo ofrecer a auditoriales frente a personas con espada y demás para que para que ella se diga con la mirada o con lo que pueda que ella diga el teatro también envío de imágenes de imágenes para que de imágenes que representen acciones lo que conocemos como historias más y cuando hay varias alternativas proporcionadas a varias opciones para que a través de su dispositivo de comunicación o de un padrino responda utilizando un dispositivo esto es lo que quiero cuando vea la cuando vea o escuche la lección preferida por último le da preguntas cosas que es que le da partir donde compiende donde compiende por la persona con parís federal lo que aporte sucede el apoyo tanto como familia y amigos que conocen para que conocen realmente sus gustos y libera interferencia. En cuanto a los apoyos más comunicativos, hay más comunicados, hay que respetar los tiempos. Hay que respetar los tiempos porque al final tomará una decisión. Y además, por último, podéis dar un votante a esta vez un seguimiento y revisión de los apoyos. Es posible que durante la etapa de las distintas personas los apoyos varían. Y hay que avanzar en dos momentos a las necesidades de la peruana a comparar y desear. Y nada, ya por último, por último, las mismas que tenemos que tener en cuenta, en cuenta que Capricornal, es diferente su situación es distinta y su necesidad de apoyo completamente diferente. Y esto es importante para garantizar una asistencia personal de igualdad y de calidad. Muchas gracias, Javier. A continuación, damos paso a Fernanda Rojo, presidenta del Espacio Lugo y activista por Parálisis Cerebral, que nos va a hablar sobre el contrato y la entrevista a la asistente o el asistente personal. Cuando quieras, cuando quieras, Fernando. Muchas gracias, Rocío. Buenos días a todos y a todas. Y gracias por estar aquí. Y gracias a la conferencia por darme la oportunidad de participar en esta experiencia. Es muy importante la figura del asistente personal y es fundamental para nosotros, para todas las personas con parálisis cerebral que tengamos necesidades de apoyo. Voy a hablar concretamente del contrato y la entrevista. ¿Qué aspectos tenemos que considerar? En primer lugar, ¿cómo puedo contratar? La contratación puede ser de forma directa, es decir, yo persona particular, contrato de forma directa a otra persona particular que tiene que ser un trabajador o trabajadora que esté dentro del régimen especial de autónomo de la seguridad social. O bien, por firmar un contrato con una empresa. En este caso, tendría una contratación indirecta porque es la empresa la que tiene contratada a su vez al trabajador o trabajadora. Quiero reflejar el contrato, tanto si es directo como si no lo es. En primer lugar, tendría que constar qué tipo de contrato es. En segundo lugar, la jornada laboral. Recordar que la relación entre asistente personal y la persona usuaria es una relación laboral. Por lo tanto, tiene que constar una jornada, un número de horas al día, a la semana o al mes. En general, os voy a contar mi experiencia en Galicia. En Galicia, cuando tenemos la prestación de asistencia personal por la Junta, nos concede un número de horas al mes. En general, 120 horas al mes. ¿Qué hacemos? ¿Qué suelo hacer? Dividirlo por los días laborales. Por ejemplo, de lunes a sábado. Y me da un número de horas. Cuatro horas con cincuenta y tantos minutos. Hay que tener en cuenta que como es una relación laboral, la jornada laboral nunca puede ser superior a ocho horas diarias. El contrato también tiene que constar el salario. ¿Qué es lo que va a cobrar la persona trabajadora? ¿Cómo se va a pagar la zona extra? ¿Cómo se va a pagar la zona en horario de especial dedicación? Por ejemplo, por la noche, los fines de semana, los festivos, etc. ¿Y si se van a hacer o no desplazamientos fuera del domicilio o fuera de la localidad? ¿Y cómo se van a pagar? Es importante, sobre todo en este tipo de contrato, que figure la disponibilidad horaria. Es decir, si es una jornada continua o si es una jornada partida. También es importante constar los descansos que va a haber y las vacaciones. Y, sobre todo, establecer un periodo de prueba. Porque hay que comprobar si la persona usuaria y la persona trabajadora son compatibles. Somos personas, no somos máquinas. Y cada persona es un mundo con dos particularidades. ¿Cómo seleccionamos a la persona trabajadora? Hay que tener cuenta que hay dos principios básicos que nunca se puede olvidar. En primer lugar, la asistencia personal. Soy yo, persona usuaria, quien decide a quién voy a contratar. Ahí la decisión personal es fundamental. Yo decido a quién voy a contratar. No puede decidir nadie. De ahí la importancia de la autodeterminación de cada persona usuaria. Puedes recibir consejos, recomendaciones, referencias, etc. Pero es tú, persona usuaria, quién decide. Si tú decides, tú eres responsable de esa relación. Al decidir, supone responsabilidad. Por lo tanto, la asistencia personal conlleva a una relación personal, pero de tipo laboral. En cada parte, persona usuaria y persona con trabajadora deciden llevar a cabo, pero será siempre la persona usuaria la responsable de su ejecución. De su gestión. De su gestión. Recordar que este tipo de figura nace en la ley de autonomía personal. Y nunca la podemos perder de vista. Es la autonomía personal que nace de la propia decisión. ¿Qué pasos tengo que seguir para encontrar o para buscar una persona trabajadora? Como es la relación laboral. Lo normal es acudir, si en el caso, si es de ser una empresa o una entidad al servicio público de empleo de cada comunidad autónoma. O, si es de ser una persona particular, puedes acudir a una empresa especializada en servicios de asistencia personal. Es verdad que también puedes acudir a entidades de tercer sector, a entidades de movimiento administrativo, sobre todo en aquellas comunidades autónomas que no tienen desarrollado la asistencia personal como una prestación por dependencia. Recordar que la ley para la ley de autonomía personal es una ley de ámbito estatal, pero de gestión autónoma. Por lo tanto, hay comunidades autónoma que a día de hoy no la tienen desarrollada. Es importante que a través de vuestras entidades reclaméis el desarrollo de esta prestación. Porque estamos hablando de derechos, el derecho a la atención a situaciones de dependencia. También podemos encontrar o buscar en las redes sociales o en los centros educativos de formación sociosanitaria, porque no hay una formación específica de grada para asistentes personales. Sí, es verdad que hay entidades que llevan a cabo un curso de formación. Un ejemplo de este es la Federación de Espacio y otras federaciones de Espacio. Pero la formación integrada que hoy en día hay y la que se puede exigir es la formación sociosanitaria, en oficinio o en instituciones. También se puede acudir a estaciones de profesionales de asistencia personales. Quizá puede haber alguna cooperativa de asistencia personal. Ojalá. Y algo que a mí me ha funcionado hasta ahora, que es el boca a boca, de persona a persona, que realmente es lo que a mí me ha funcionado. Bien. Una vez que tengo un número de candidatos o candidatas, tengo que preseleccionar un número que yo pueda abarcar para comprobar su actitud. Lo más recomendable es que seleccionemos, que preseleccionemos, de todos estos candidatos que recibamos, entre dos y diez personas. Y podemos hacer la presentación a través de llamadas telefónicas o videollamadas. Y lo que es muy importante utilizar como criterios, saber si tiene o no tiene la formación. Si tienen o no la experiencia y si tienen o no disponibilidad horaria. Una vez que hemos seleccionado, supongamos a cuatro personas. Podemos entrevistarlas en un lugar neutro, por ejemplo, un local servido por la entidad en la que colaboras. O una cafetería que no sea ruidosa. Lo importante es una entrevista presencial, donde la observación directa es fundamental. Para ello, es muy importante que la prepares. Tenerla preparada previamente. A ver qué es lo que se va a preguntar y qué es lo que se va a decir. Salario, horarios, tareas, periodos de vacaciones, etc. Y es aquí, en esta entrevista presencial, de tú a tú, donde se puede comprobar directamente la actitud, la disponibilidad, la presiposición de esa persona. Es muy importante tener referencia previa, claro, como cualquier contrato de trabajo. O si la persona aporta una carta de recomendación. También sería recomendable que aportara su currículo vital. Para saber cuál es su formación, su experiencia, etc., etc. De estas entrevistas, me he quedado con una calidad. Y a esta calidad les tengo que dar información concreta y específica. Ya me tienen que conocer más profundamente. Ya tienen que saber cuáles son mis necesidades. Dónde es mi entorno, dónde vivo. Por lo tanto, es recomendable que esta entrevista tenga lugar en el propio domicilio. Y cuando hago esta entrevista, lo más importante es que tengo que comprobar si esta persona es apta, con fe o no. Y adjunto la hoja de contrato. Y adjunto la hoja de contrato. Algo que se me olvidó antes. Es muy importante, cuando hago la preselección, aportar una hoja informática. Nada más. Espero que quede claro. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. En el siguiente bloque, contamos con la participación de Vic Eraskin, activista por la Parálisis Cerebral de Espacio Sevilla. Y le prestará apoyo en la comunicación, la psicóloga de Espacio Sevilla, Luisa Sierra. Y en este bloque, Luis estará acompañado por Fernanda y por Javier para hablarnos de los aspectos claves en la relación con el asistente personal. En primer lugar, interviene Luis hablándonos de la intimidad. Adelante, Luis, cuando quieras. Gracias, gracias a Dios. Hola a todos, vamos a compartir pantalla, ¿vale? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Cuando se habla de la intimidad, es importante contemplar todos los aspectos. Cuando se habla de intimidad, ha de contemplarse en todos sus aspectos. Una documentación. No. Uno. Exo. ¿Dispositivos móviles? ¿Dispositivos móviles? ¿Aseo? Vale, la documentación, el apoyo en el uso de dispositivos móviles, el aseo. Es importante preguntar si la persona habla o comprende un método que siempre se tiene que explicar al momento todo lo que se va a hacer. Es importante preguntar y si la persona con parálisis cerebral no puede responder, se le explicará paso a paso qué se va a hacer. Al segundo. Al segundo. Hazo tu vida. Hazo tu vida. Decir lo que opinas sin hacer daño a la otra persona. Es importante decir lo que uno piensa de una forma aseptiva, evitando con ello llegar a situaciones de estrés emocional que puedan perjudicar la buena relación creada. Bueno, ahora Fernanda nos comenta la confidencialidad. Bueno, como habéis oído a Luis, es muy importante la intimidad, el respeto a la intimidad. Sí, es una relación laboral, pero es una relación que tiene lugar en un espacio íntimo, con lo cual la persona trabajadora accede a una información. Es una información privada de la persona con parálisis cerebral. Es una información que puede estar en cualquier documento, en cualquier dispositivo móvil, en cualquier red social de la persona, o en su correo electrónico o en su correo postal. Y la persona trabajadora no puede hacer uso de esa información fuera del ámbito laboral, es decir, de su relación con la persona con parálisis cerebral. Por eso es muy importante que la confidencialidad sea una cláusula establecida en el contrato. Confidencialidad que debe ser respetada al máximo. Gracias. A continuación, Javier nos habla de respeto a decisiones y de no juzgar. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las claves de la actitud de la persona es que la persona compara y se lleva para hacer el tomador de propias decisiones. Y es muy importante que la actitud de la persona entienda a este punto. Ya que la persona compara y se lleva a tomar cualquier decisión y toma una responsabilidad. Y es muy importante que la persona con parálisis cerebral. Ahora Fernanda nos vuelve a comentar la confianza mutua. Como vamos repitiendo, es una relación laboral pero un espacio íntimo donde hay una información confidencial. Y esa información solo puede salir de ese espacio cuando hay consentimiento de la persona usuaria. Si se rompe esas reglas, provoca desconfianza. Por lo tanto, la confianza mutua entre la persona usuaria y la persona trabajadora es fundamental. Cada una de ellas tiene que actuar con respeto y con honestidad. Y sobre todo, con responsabilidad de la función que ocupa. Ahora, por último Luis nos habla sobre respetar horarios, tiempos de descanso y avisar con antelación de los cambios de la rutina normal. Eso me suena. 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 se debe respetar los tiempos de descanso los periodos de vacaciones y las faltas justificadas del asistente personal el periodo periodo de descanso es un derecho de toda persona trabajadora que se fijará en común que se fijará en un acuerdo entre las dos partes entre las partes, entre el correo y el usuario debe buscar un asistente personal para su tiempo en estos casos la persona puede buscar un asistente personal de su institución vale, el asistente personal debe avisar si llega tarde, si tiene algún contratiempo avisar con suficiente antelación, una cita médica o coordinarse con la persona para programar las vacaciones ¿no? si y la persona para programar es que tiene un presto que tiene que informar con antelación, una cita médica o la persona con parálisis cerebral debe informar al asistente personal con la mayor antelación posible de los cambios que pueda hacer en la rutina normal y respetar el horario del asistente personal y si es necesario modificar informar con una ventilación suficientemente con la mayor antelación suficiente y ver cómo se puede llevar a cabo ¿veis que está saliendo la encuesta en pantalla? si y a ver y finalmente con todas las personas que hemos sido ponentes en la mañana de hoy vamos a pasar a un pequeño debate en el que la primera pregunta que os lanzo es es que las personas con parálisis cerebral tienen la necesidad de tener asistencia personal y para que a ver Javier rompe el hielo no Si 2 3 3 4 4 5 4 ¿ aims? a que si 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 porque si tus tres d de la persona es fundamental para tener tu propio proyecto de vida. No, no, no te oyes. Luis, que te veía ahí queriendo comentar algo, ¿no? Y después dejamos a Fernando para que ponga el cuidado. Yo creo que la figura del asistente personal es muy importante para que nos vuelva a ayudarnos a cerrarlo, a cerrarlo, a cerrarlo. Que la figura del asistente personal es muy importante para que ayude a asearles, a sacarlos a la calle. A ver, Fernando, pon el correófono a esta pregunta. Bueno, yo quería destacar sobre todo que la figura del asistente personal no es un servicio de vida domicilio ampliado. No lo es. Y eso es muy importante que lo sepamos. La propia persona con pared cerebral es la propia persona con trabajadoras. Es importante que la persona usuaria tenga un proyecto de vida, sepa qué hacer con su vida y que sepa dónde necesita asistencia para llevarlo a cabo. Fuera y de ente de domicilio. En el ámbito laboral, educativo, en el ámbito del ocio, en el ámbito personal, es fundamental saber dónde nos tiene que asistir y cómo. Bueno, pues para terminar, yo voy a decir mi frase que siempre utilizo cuando habla de asistencia personal, ¿no? La asistencia personal nos permite ser y no sobreestar, que se trata de eso. Y la segunda pregunta que os dan es, ¿qué dificultades vemos las personas con parálisis cerebral en el acceso a la asistencia personal y cómo las solventaríamos? Ahí, Fernanda, yo creo que empiezas y luego nos despidas a los demás. Las dificultades que yo me encontré, en primer lugar, encontré a personas adecuadas. Como no hay una formación específica, segreda, tengo que buscar a personas que tengan experiencia o formación en atención torsionalitaria. Pero no tiene una formación específica en la asistencia personal. Ahora la va abriendo a través de entidades, pero queda mucho camino por recorrer. Tiene que haber un ciclo formativo de asistencia personal que englobe cualquier tipo de asistencia. Tanto en el aseo, en la higiene, limpio de domicilio, cuidado personal, atención a si tienen que o no ponerse sonda, primeros auxilios, cuidados básicos a nivel de salud. También tiene que conocer la legislación en el tema de la dependencia, discapacidad. Conocer el tipo de aparatos estofédicos, ayudas técnicas, comunicadores, que es fundamental. Saber y conocer los sistemas de comunicación atractiva y aumentativa en nuestro caso. Y también tiene que tener cierta predisposición a ejercer empatía y asertividad con las personas usuarias. Javier, ¿algo más que añadir? Javier, ¿algo más que añadir? Javier, no veo problema que hay que me preocupa. Es la efectiva lista de espera que hay para cumplir a la asistencia personal. Javier, ¿algo más que añadir? Javier, ¿algo más que añadir? Javier, ¿algo más que añadir? rejection a cabo. Javier, ¿para dónde haar? Queso para la asistencia personal para tener esa maqueta es necesaria para acceder por el proceso profesional de salud. Siguiente presidente, como oficarium. se vende el cerebro para que se ve como es para que pasen un silencio a un medio real que se aplican con virus cerebral. ¿Algo más que añadir? Yo quería explicar una cosa Rocío. Dime. La asistencia personal es una prestación contemplada en la ley de autonomía personal. Es una prestación pública. No debemos de perder esa prestación. Es fundamental. Es fundamental. Luis, ¿algo más que añadir? Yo te diría que en un poco, que en un poco. Bueno, sabemos todos que es así. Poco a poco se irá solventando y para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para que nos escuchen y se intenten solventar. Yo sí que insisto en una teosura de disponibilidad horaria, por favor. Eso a mí me traigo. Porque si tú vas a hacer un viaje y esa clausura no existe. Sobre todo por el bien de los asistentes. Porque están cubiertos. Y por mi parte, nada más. Bueno, ahora tenemos unos minutos para que los participantes de la jornada puedan preguntar. O bien levantando la mano y las compañeras enciendan el micro. O bien dejáis vuestras preguntas en el chat. Bueno, sí, doy un poco de... Buenos días. Buenos días. Yo ya espacé salamanca si nos escucha. Si, si, si. Tania se escuchan. Buenos días, Pedro. Buenaz. Pues aquí el compañero Pedro tenía una pregunta que haceros. Bien, yo aquí, por ejemplo, tenemos un asistente personal que es trabajador de la social para casos concretos, como yo, por ejemplo, voy, entre comillas, a la universidad. Entonces ella me lleva en un taxi y aquí está bastante definido el papel, pero para gente que no lo sepa, pues definir un poco la frontera entre cuidado personal y asistente personal. Sí, nosotros es que, perdona que te interrumpo, pero nosotros es que nos hemos tenido que conectar un poquito más tarde de la cuenta a la reunión, entonces no sé si igual en la primera parte lo habéis comentado. Disculpas por si, bueno, por si ya lo has comentado y no nos hemos enterado. Y mira, digamos que el cuidador toma las decisiones por ti y en el caso del asistente personal solo debe ejecutar las decisiones. O sea, lo que tú, las decisiones son tuyas, él solo ejecuta por ti lo que tú no puedes hacer. Pero es que lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo hacer es valerme por mí mismo en el sentido más estricto de la palabra. Necesito apoyo para, 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 desde para ir al baño hasta para ir al cine. Sí, entonces, ahí que diferencia hay entre un asistente personal. Pero la decisión de cuando, de cuando quieres ir al cine es tuya, no cuando la persona, eh, crea conveniente sacarte de paseo, por decirlo de alguna manera. No, 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 no. pero contempla más que el cuidado personal. Un asistente personal para ti, a nivel individual, a nivel personal, no utiliza la asistente personal. Esto es otra cosa. Lo que tú tengas un asistente personal para ti, tiene que conocer su hoja de apoyo. Y todo lo que tienes que asistir. De ahí se incluye tu cuidado personal, pero también la asistente a clase. Me explico. Engloba todo lo que conlleva la asistencia durante tu proyecto vital. Estoy hablando de asistente personal para ti, no de un servicio de asistente personal. Si necesita ir al baño, tiene que asistirte al baño. Se necesita ayuda para ayudarte, para ducharte. Se necesita ayudar para hacer la comida, para hacer la compra. Pero claro, siempre te das tú el que te diga. ¿Qué quiero comprar? ¿Qué quiero comer? ¿A qué hora voy a ir a clase? Etcétera, etcétera. Claro que el horario del trabajo lo tendrá que concentrar con la persona. Por ejemplo, de lunes, lunes y miércoles tengo que ir a clase a las 5 de la tarde. De 5 a 6. Y más de 5 de la tarde a las 11 de la mañana. Hay que establecerlo en esta hoja de apoyo que tú aportes con el contrato con la hoja informativa. La información es fundamental y el consenso entre ambas partes. Perdona, tenía la mano levantada antes y voy a dar paso a quien tuviera antes la mano levantada por el orden. José Antonio Nores. Vale, luego la siguiente persona que iba a intervenir. Gracias. Gracias. Concretamente yo no aquí. No, sí, no. Quiero preguntar una cosa. Sí, ya está. Y así deentar. Sí. Y así, Bueno, te traduzco ya. Macis tiene asistente personal, pero él puede pagárselo, pero preguntar por qué en algunas comunidades como Calixta es incompatible. El asistente personal, cómo estar en un centro de diálogo y sabéis por qué. Eso yo creo que depende de cada comunidad. Quizás depende de qué depende. No sé por qué. Claro que, a ver, estamos hablando de prestaciones que nacen de una ley ya con bastante tiempo de diligencia. Cada comunidad decidió qué es lo que quería gestionar, más o menos. Claro, estamos hablando de recursos financieros, de presupuestos públicos. Estamos hablando de dinero. Claro, en un primer momento, cuando aquí en Galicia empezó la asistencia personal como un proyecto piloto. que gracias a este proyecto piloto tenemos la prestación desarrollada en las condiciones que la tenemos. Y claro, el gobierno autónomo, la Junta, pues, cuanto más barato, mejor. Entonces, claro, si estás en una residencia, no estás en tu domicilio, con lo cual no podrías ser compatible una cosa con la otra. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando tienes grandes necesidades de apoyo? Que no te diga el estar en un centro. Si necesitas asistencia para disfrutar de tu ocio, entonces, lo que tenemos que pelear las personas con grandes apoyos es por la compatibilidad de salud. Y podemos hacerlo también a través de las entidades, de las federaciones y de la cooperación. Tenemos que reivindicar nuestra particularidad frente a otras discapacidades, frente a otras diversidades funcionales, que son nuestras grandes necesidades de apoyo, que son nuestras grandes necesidades de apoyo. No llega la asistencia en una residencia. También necesitamos fuera de esa residencia. Gracias, Fernanda. Veo levantada la mano de Luis. No sé, la persona que quería intervenir antes, que le he dicho que le daba paso después, no sé quién era. Creo que era Avapace. Vale, Avapace. Porque le he silenciado un par de veces, entonces creo que era Avapace y que han puesto la pregunta en el chat. Te han puesto cómo puede cambiar tu vida en la asistencia personal. ¡A 180 grados! A 180 grados. ¡Hola! A 180 grados. ¡Hola! 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 Yo he sido siempre muy guerrera. Y bueno, incluso con mi familia hacía un poco, tomaba mis propias decisiones. Pero cuando a mí me llegó la asistencia personal, yo digo que fue siempre un sueño cumplido y sobre todo una demostración a mí misma, a nivel psicológico, que yo podía ser una persona más y dirigir mi propia vida. Y eso a nivel psicológico y a nivel de valorarme a mí misma, no sabéis lo que cambió mi vida. En mi caso, igual que el tío, la asistencia personal también se fue conmigo. Y ahora, ¿y ahora podré decir que ha sido gratis para la asistencia personal, para que la tuya mente? No, pero es que cuando me hablo ahí, no, ¿quién está hablando? No, 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 no. De acuerdo, yo ni no. No, creo que. Se está colando. Disculpad. Lucía, ¿tienes identificado quién está hablando? No, estaba mirando. Vale, vamos a dejar por favor que termine Javier que estaba hablando y luego seguimos. Vale, os digo, son las 12 en punto, la jornada terminaba a las 12. Vamos a alargarla 10-15 minutitos más y al cuarto como tarde cortamos. Si hubiese alguna pregunta que no nos hubiera dado tiempo a responder o a comentar, yo os voy a dejar ya en el chat mi correo para que escribáis y si queréis dirigir vuestra pregunta a algún ponente en concreto, lo indicáis. Vale, venga, vamos a Javier, perdona, termina tu exposición. Nada, rápido, puedo decir que gracias a la distancia personal actualmente estuve viviendo solo en mi casa y he dicho bajando que estoy seguro que si no hay una distancia personal no hubiera podido hacer nada porque además, además de la independencia, te da otras capacidades a nivel de toma de decisiones que son fundamentales. Yo simplemente quería recalcar que toda persona tiene que tener un proyecto de vida. asistir, no cuidar, cuidar también, pero sobre todo asistir. Y cuando no llegan nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, tenemos que estar asistidas por otra persona. Y ahí la naturaleza y la asistencia personal. Asistir, no cuidar, cuidar también, pero sobre todo asistir. Bajo la premisa de la autodeterminación. Yo decido. Ahora sí, damos paso a Luis, que llevas con la mano levantada un rato. Yo creo que lo que tengo es que tiene que tomar, es que tiene que tomar a Luis, yo, él, 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 no, 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 tiene que tomar el cuidado por él, porque se la toma el cuidado por él, 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 él también tiene la derecha. Que las decisiones las tiene que tomar la persona usuaria, no el cuidador por él. Teníamos levantada también la mano en Aspaces Salamanca, pero disculpadme porque había una persona que nos había escrito antes en el chat, Rosa María Blanco Ramallo, nos dice, a mí me interesa el tema de las compatibilidades entre servicios, que ya lo habéis estado comentando antes. Y también respecto a las personas con muchas necesidades de apoyo, caso de tener asistente personal, ¿tendría que haber un contrato específico? El contrato específico es el contrato entre dos personas particulares, en el caso de una forma directa, en el caso de una forma directa, tu contrato es servirte con una empresa. No es tu contrato laboral al uso, porque tú no puedes contratar, no es una empresa, tú eres una persona particular. Entonces, puedes contratar un servicio de una persona trabajadora autónoma o puedes contratar los servicios de una empresa. Esta empresa tiene en su plantilla de trabajar hoy asistente personal. Tiene contratado laboralmente asistente personal. Gracias, Fernanda. Ya damos paso a los compañeros de Aspaces Salamanca. Tenéis levantada la mano antes, no sé si queréis intervenir. A ver, ha dicho Fernanda que hay que distinguir entre la persona que contrata laboralmente o si se contrata a través de una empresa. Yo entiendo que la persona que contrata laboralmente, si es autónoma, tiene que tener un nivel de una potencia de gasto, vamos, de poder gastar. Es increíble porque la palabra autónoma, trabaja para sí mismo. Entonces, tiene que tener un dineral, vamos, impresionante. En caso de la función de que la contrata de la persona, pueden variar. A mí, el pedro, que tenga alguna, alguna, me damos algo que le pague, que le pague la rodación de alguna, algún ejercicio que le pague, porque si no, no lo es muy caro. En el caso de que sea la persona autónoma que contrate, puede variar, o sea, qué condiciones puede ella poner al no ser empresa o serlo. No sé si me explico, puede variar la condición de la persona, de si es una persona o es una empresa en el tipo de contrato. No sé si me explico. A ver, yo había hablado antes de cada tipo de contratación, directa e indirecta. Cuando hablamos de directa, es que la persona usuaria contrata los servicios de una persona trabajadora, como si tú contratas un fontanero, un electricista, o etcétera, etcétera. Es un contrato de servicios, no es un contrato laboral. La persona trabajadora se responsabiliza de pagar autónomos y SPF, IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que supone un costo. En Galicia, afortunadamente en Galicia, tenemos una prestación económica que puede cubrir esa situación. No concede como máximo 120 horas al mes. Si tú lo divides por los días laborables, equivale a que la persona trabajadora tiene una jornada entre 4 y 5 horas diarias, más o menos. Por lo cual, si es una persona trabajadora, puede trabajar con otras personas para completar su jornada laboral. Claro, todo esto lo podemos hacer porque tenemos una prestación económica. La media de prestación en Galicia es sobre 2.000 euros. Y esta prestación económica que se solicita a través de plan individual de atención, SPIA, se ha logrado porque hace años, aún no estaba en vigor la ley, hubo un proyecto piloto llevado a cabo por el Movimiento de Vida Independiente. De ahí, el Movimiento Selectivo de nuestra comunidad jugó un papel fundamental. Por eso os digo que tenéis que reclamar significar en vuestras comunidades autónomas. Es fácil. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Luis ha levantado la mano. Si os parece, damos paso a Luis y vamos concluyendo la jornada. Os he dejado varias veces mi correo electrónico. Por si hubiese alguna pregunta o algo que nos queráis comentar que no haya dado tiempo, podéis escribirlo a esa dirección. Luis, te damos paso. Luis, tú damos paso. Luis, te damos paso. Luis, tú damos paso. Luis, tú damos paso. Luis, tú damos paso. Juan Pablo, tú damos paso. Fernando, tú damos paso. Fernando, ¿te damos paso. Fernando, te pregunta Luis si es 2.000 euros al mes o es una subvención? Fernando, tú damos paso. Fernando, esto es un consejo económico establecido en el PIA. Claro, tiene en cuenta también la capacidad adquisitiva de la persona. En mi caso es un poco inferior, porque tengo una gran invalidez. Gracias, gracias. Gracias. Que los mil euros le parecía un poco raro. Hay que tener que tener en cuenta que cada comunidad decide que quiere gestionar los recursos de independencia. Ahí está la cuestión. Es la dependencia, es un área de gestión autonómica, los ayuntamientos, pero sobre todo las autonómicas. Es que hay en muchas comunidades que se fijan más en la dependencia que en la autonomía. Mucha autonomía personal, pero siempre estamos atendiendo a la dependencia. Y eso yo creo que es cosa también un poco nuestra de seguir dando guerra para reivindicar. Ahora, Eganistia, estamos dando el paso a la compatibilidad de servicio. Yo creo que me ha quedado dos, 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 porque los dos no somos un mensaje. Me ha quedado dos, no quiero superarnos nada más. Ah, vale. Que vosotros quejáis mucho, que ya más no os podéis quejar. Siempre podemos quejarnos un poco más, Luis. Es que nosotros hablamos de derechos, nos pegamos de la perspectiva. Eso es. Bueno, pues yo creo que con esta gran frase por parte de Fernanda en coro, por parte de todos y de todas, Rocío, te doy paso para que concluya la jornada. Vamos cerrando, yo quiero cerrar también con una frase, yo digo que se rueda fuerte cuando aceptamos que las sillas son nuestros pies, que alguien tiene que ser nuestras manos, pero que la voz y las ideas las ponemos nosotros y ponemos voz aunque tengamos dificultades para ello y necesite apoyos tanto tecnológicos como de facilitar la comunicación, pero la voz tiene que ser siempre nuestra. Con eso cierro, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Buenos días. Que tengáis buen día. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.